Las colombianadas, como siempre, en nuestra tele internacional, en este fragmento del programa, mi querido José Miguel Sánchez, que hoy, nuestra Angie Paula, ha venido bastante surtida, acuérdense que al final del paquetaco, vamos a escoger cuál de todos es el más impactante, ganador insólito y demás, entonces, le damos paso a Angie Paula, ¿te parece? Adelante Angie, adelante, sé que ella se trasnocha con la mejor selección de videos para viernes, aquí viene el segundo paquete. ¿Por qué? ¿Le vio el agujero o qué? Sí, 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 ella me contó, es que no es fácil, es algo complicado, sos grande, Paulita, adelante. Aquí les comparto el peor miedo de una chica, el cual es una gallina, miren el por qué. A ver, ¿cómo así? El mayor miedo, a ver, a ver, ¡ay! ¡Le tiene miedo al gallo! Y es que ellos saben cuando alguien le tiene miedo, ¿no? Como que ellos se empoderan. Claro que sí. Lo que es el miedo en uno, ¿no? Lo volvió uno torpe. No, claro. O sea, el miedo lo entorpece a uno, en vez de ponerlo aquí un. O lo inmoviliza o lo vuelve uno bestia. Mira, ella no sabe así moverse o correr. Y se cayó. Mírala, mírala. Ahora, el que está grabando es mi hermano también. Está un poco lejos para mi permetropía. Pero es un gallo de pelea, ¿no? Es un gallito normal. No, es un gallo, es un gallo normal. Pero si uno le tiene miedo, es que los animales, claro, ellos saben que está sintiendo uno. Uno no tiene miedo a un perro, él sabe que... Y los gallos fregados. Yo creo que dicen que a veces la adrenalina o ellos huelen el humor del pánico que uno puede tener, como es el caso de los perros. Pero es que mira el paso, el paso del gallo que hace ella. Eso es de hecho reír mucho. Bueno, otro, Angie, por favor, otro del paquete de hoy. En este video les comparto la reacción de una pequeña al descubrir lo que pueden hacer sus ojitos. A ver. Ay. Actriz en potencia. Ay, qué bebé. Eso se llaman las morisquetas de la bebé. Ay, qué bebé. Oiga, esta niña tiene futuro como comediante. Háganme el favor. Bueno, muy bien. Están muy divertidos en el día. Pasamos del gallo del bebé y del bebé allí que viene a continuación. No sabemos lo que puede ocasionar tener hambre en una jornada de trabajo. Precisamente, miren lo que hace este hombre. Oh. ¿Cómo? Le mandó el tarascazo al croazán en plena pobreza. No, eres que, claro. ¿Cómo? Hizo la degustación. No, pues, uno con hambre, uno definitivamente, yo, yo no lo voy a juzgar. Yo voy a quedar ahí. Quién sabe cuántas horas lleva de trabajo él. Sí, pero, pero, pero mira que es del stand donde tú pasas y vas a comprar de pronto el pan. Y cuando llega uno un pan mordisqueado, ¿qué pasa? No, yo creo, no, no, él lo tiene ahí. No, miren que se va. Claro que, ¿te ha pasado alguna cosa, alguna vez, algo así? ¿Alguna vez algo así? ¿Alguna vez un panadero o no? No, no, yo me acuerdo. No, que de pronto compres algo y que parece como medio mordidito y uno que mueve. Uy, sí. ¿Te pasó? Uy, sí, uy, sí. Uy, sí. Lo claro que es que, además porque cuando empieza a oler el pan es como algo que uno no le puede controlar. ¿Adictivo? Sí, 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 el olor a pancito, uno como va pasando por la panería, empieza a oler a pan, uno tiene que entrar. Y calientito, yo no lo juzgo al muchacho, yo creo que sería, yo sería él. Ahora, a veces uno como empleado pues ha comido tanto pan en la vida que de pronto, pero no, yo creo que aquí el tema del hambre, está flaco el muchacho, está bien flaco. Sí, está flaquito y se lo disfruta, es que está bueno. O también, a lo mejor es una nueva técnica de hacerle un test al pan. Lo mejor, él lo pusieron a trabajar en eso, como si existe el catador para el vino, existe el panador para el pan. Ya le pusiste, ya le pusiste, hay mucha creatividad a José. Bueno, es que uno, ¿no? Uno más, a ver, ¿de qué se trata Angie? Y es que está claro que cuando tenemos hambre somos capaces de hacer lo que sea, como esta niña que encuentra un gran botín en esta nevera. Así me despido, nos vemos la próxima semana aquí en Trendiando Trending. Chao. Chao. Ay, es como arroz, arroz pegadito, ¿no? Ah, no, es que... Oiga, y ella dice, a comer arroz ventillado. El pegado, como le dicen en la costa, el cucao. El cucao la pega. El cucao la pega, pero venga, el tema es que le encanta el arroz en cualquier tipo de presentación porque el arroz está frío, está en la nevera. Sí, 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 pero mírale, está como que... Es que no hay nada más rico, es que no hay nada más rico que el arroz. ¿Cierto? No, y el arroz de olla, ni hablar. Y el arroz de tranochao, mejor. Y el arroz con huevo, más. Más, además que acuerde, bueno, los colombianos particularmente son muy arroceros, ¿no? Sí. O sea, hay algunas zonas donde no se perdona el arroz en el almuerzo, la comida, porque literalmente es un gran compañero. Bueno, ahí están. Aquí en el exterior uno extraña mucho el arroz, aquí no es tan importante el arroz. Aquí no es tan importante el arroz. Sí, aquí, de pronto, no como nosotros, los colombianos, que es definitivamente, y el arroz con salsa de tomate de regio también, ¿no? Sí, y el pegado, qué bella mi niña. José, bueno, ahí tenemos... Tenga, que relajar. Y nada, Alex, sale porque tenemos un paquete interesante, discutámoslo, debatámoslo en un momentico.